¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Pero Claudia, ponte la chaqueta! ¡No, no, no, no! ¡Que tengo mucha calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, no! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Claudia, sal, sal, sal! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Vámonos! 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 ¡Claudia, sal, sal! ¡Vámonos! ¡Hay algún día! ¡Claudia! ¡Chh! ¡ibilidades! ¡Suscríbete! 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 Que acordaros que tenéis que comer mucha fruta y mucha verdura Que tenéis que hacer caso a los mayores Si queréis ver más videos de nosotras, buscar en youtube Sanew o Las Ratitas Y veréis estos videos y muchísimos más ¡Darle like y suscribiros! ¡Adiós!